3, 2, 1, GO! 2, 3, 2, 1, GO! Dámela, dámelo bienbrita, vámonos para la chiquita Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámelo paquita, pañita, a mí me gusta como tú no me veas No vete ese pampa, mi grita Dámela bonita, 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 bonita Dámela bonita, 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 bonita Dámela bonita, bonita, bonita Dámela bonita, bonita, bonita Dámela bonita